¿Qué significa seguir poniendo el foco en el sector agroalimentario de la provincia de Jaén, que tanto tiene que ver con la generación de empleo y con la generación de riqueza? Independientemente del peso y el esfuerzo que ha hecho en el sector del aceite de oliva, Jaén no es solamente aceite de oliva en el sector agroalimentario, y lo demuestra la estrategia de Gusta Jaén. Por eso hoy, con la entrega de estos cinco premios a estas cinco entidades, ponemos el foco en que en Jaén contamos con un magnífico cordero. El sector del ajo en la provincia de Jaén aporta mucho a nuestra economía. Restaurantes como los sentidos de Linares, que utilizan productos del sector agroalimentario de nuestra tierra para poner en valor la riqueza con la que contamos. Productos como el vino, que también va a ser reconocido esta tarde. Y, por supuesto, la Casa Paco, que es un ejemplo claro de apostar por productos de la tierra y también desde el punto de vista del comercio. Insistimos en que estamos hablando de productos de calidad, que generan empleo en la provincia de Jaén, que no se deslocalizan. Y es algo que, además, podemos encontrar al lado de nuestra casa. Ese es el mensaje que pretendemos lanzar con la estrategia de Gusta Jaén, además de dar a conocer los muchos y variados productos que en el sector agroalimentario contamos en una provincia como Jaén. Estamos hablando de que han sido muchas empresas, de la práctica totalidad de los municipios de la provincia de Jaén, y no solamente el número de empresas que hay importantes, sino también los productos que se han sumado a esta iniciativa, más de 700 productos que ya tiene la marca de Gusta Jaén. Creo que es un ejemplo claro de que vamos en el buen camino, de que vamos demostrando que este sector crea riqueza y crea empleo en la provincia de Jaén, y que los 97 municipios de esta tierra son susceptibles de aprovecharlo como de así, como de hecho lo están haciendo en este momento.